hola mis chiquitulis cómo están bienvenidos a esta segunda parte de biomecánica de hombro bueno en la clase de hoy les voy a contar que vamos a ver todo lo que es osteocinemática y artrocinemática es bastante largo así que vamos a tardar un poquitito sí pero paciencia que vamos a ir aprendiendo bien qué es la osteocinemática repasemos lo que vemos en introductorio la osteocinemática son los grandes movimientos si se clasifican en dos tipos en balanceos o en giros vamos a ver qué número habíamos hablado en el vídeo anterior que teníamos tres grados de libertad flexo extensión era el primero abducción aducción era el segundo y rotación interna y rotación externa era el tercer grado de libertad que en conjunto todos estos movimientos generarían un movimiento que se denomina circunducción sí que es el movimiento sí de que el hombro la articulación del hombro lo que va a generar es un movimiento del tipo como dibujando un círculo sí con el brazo dibujo un círculo en el aire ese sería mi movimiento de circunducción de las articulaciones del hombro bien acuérdense siempre que vamos a hablar del hombro como un complejo de cinco articulaciones que ya la vimos la clase anterior bien en cuanto a la flexo extensión vamos a encontrar que en cuanto a la osteocinemática es un balanceo puro lo que es abducción y aducción también son un balanceo puro y las rotaciones van a ser giros sí en cuanto a la circunducción sí es un un giro algunos autores lo denominan como giro otros autores lo denominan como balanceo giro sí porque está abarcando movimientos de osteocinemática de balanceo más movimientos de giro que serían las rotaciones recuerden que son balanceos puros siempre y cuando estén en el mismo plano y en el mismo eje de movimiento que significa esto del mismo plano y mismo eje de movimiento si ustedes combinan una flexión que ya lo vimos la clase anterior que que plano se hace en un plano sagital con un eje coronal sí o frontal más una supónganse una abducción que la abducción en que plano se hace en un plano frontal con un eje sagital estamos mezclando dos planos y dos ejes por ende si estos movimientos son balanceos se termina convirtiendo en un balanceo impuro porque estamos mezclando dos movimientos que se manejan en distintos planos y en distintos ejes si los pueden combinar como ustedes quieran pero si los combinan con un movimiento de giro recuerden que el movimiento se va a llamar balanceo giro por ejemplo una rotación externa y una abducción va a ser un balanceo giro bien en cuanto a la artrocinemática recuerden que son los micro movimientos que tenemos en las articulaciones entonces qué pasa con esto nosotros a simple vista no vemos si es un balanceo o un giro como pasaba en la osteocinemática si es que me doy cuenta cuando analizo el movimiento a simple vista sino que acá tenemos que usar herramientas de estudio un poco más precisas como por ejemplo lo son los simuladores 3d en un simulador 3d yo les voy a mostrar a ustedes cómo es que se va moviendo el complejo del hombro no sólo la glenomeral muchos piensan que hombro solamente la articulación glenomeral ya se dieron cuenta la clase anterior que no que no es así bien chicos escuchen una cosita flexión y abducción vamos a tener un poquito más para estudiar porque son como los movimientos que no sé cómo decirles porque todos son importantes pero que más protagonismo le dan los libros cualquier libro que ustedes agarren van a ver un montón de información de flexión y sobre todo de abducción si bien vamos a ver que en la flexión vamos a encontrar tres fases de movimiento acuérdense que la flexión era el rango óptimo de movimiento era 180 grados del máximo y en abducción también así que acá tenemos similitudes si aunque no son el mismo movimiento bien la fase 1 de la flexión va a ir de 0 a 50 o incluso a 60 grados en la cual la actriz principal es la articulación glenomeral si como enfield o sensación final de movimiento de esta primera fase vamos a encontrar al ligamento coraco humeral y esto se los aclaró porque capaz y solamente habla del ligamento coraco humeral pero acá se va a dar una discordia entre qué haces del ligamento coraco humeral van a ser más tensos en flexión y qué haces van a ser más tensos en extensión si recuerden que el ligamento coraco humeral tiene dos haces un astroquiniano que es más anterior y un astroquiteriano que es más posterior si ahora después lo vamos a ver en imágenes y lo vamos a analizar bueno capaz y solamente dice coraco humeral no aclara que haz sí y como enfield de tipo blando o muscular tenemos al músculo redondo menor redondo mayor e infra espinos estos van a ser los músculos a los cuales van a ser una contracción isotónica excéntrica que me van a generar cierta tensión en la articulación en la primera fase de flexión la segunda fase de 60 a 120 grados la va a realizar en conjunto con la glenomeral también la articulación escápulo torácica no significa que la fase 1 no actúe es como que es actriz principal la glenomeral pero todas las articulaciones se van a ir movilizando qué pasa con la fase 2 y la articulación escápulo torácica recuerden que es una falsa articulación que se dan con planos de deslizamientos si acuérdense que era la parte anterior de la escápula en conjunto si con el músculo cerrato anterior si y también la zona del músculo subescapular bien esta articulación lo que va a generar es que va a ser un movimiento de rotación de la escápula 60 grados con un movimiento que se denomina pendular y orienta la glenoide hacia arriba y hacia afuera qué es lo que estamos queriendo decir con todo esto yo acá les voy a frenar la simple simulador y vamos a buscar aprovecho esta imagen para mandarle un saludito a martín uno de mis seguidores que fue quien quien me facilitó este programa la verdad es que yo no lo conocía siempre usó la anatomy 3d pero bueno se llama complete anatomy y está muy pero muy bueno así que gracias martín te mando un saludito martín estudia en la universidad nacional de entre ríos así que vamos la uner bueno este es un movimiento de abducción si vamos a alejarlo y vamos a acercarlo donde lo queremos mostrar movimiento de abducción que hablamos recién que era uno de los más famosos y vamos con un movimiento de flexión ahí está bien vamos a dejar medio transparente la articulación así podemos observar si lo que les quería mostrar qué hace la escápula ahí está si se fijan la escápula cuando se hace flexión la glenoides orienta hacia arriba y hace un movimiento de báscula el ángulo inferior de la escápula lo que hace es dirigirse hacia el lateral posición media fíjense miren la glena la glena orienta hacia afuera si hacia anterior y miren cuando se realiza la flexión la glena se orienta hacia arriba la cavidad glenoidea si y el ángulo inferior de la escápula se dirige hacia afuera este movimiento que ustedes ven si como que la escápula va y viene si muchos autores lo llaman el movimiento de campaneo si y otros de báscula si porque es como que va haciendo un va y ven bien entonces este movimiento pendular de báscula o campanilla orienta la glenoidea hacia arriba y hacia afuera si y en este movimiento también van a actuar la articulación externo costo clavicular y la articulación acrome clavicular si 30 grados cada una esto es lo que dice camanshi si este y el resto de los ángulos de los grados perdón lo va a estar completando la articulación glenumeral obviamente que la más móvil siempre es la glenumeral el resto de las articulaciones lo que hace es acompañar sobre todo la articulación escápulo torácica en el cual después hay una teoría que se expone en la mayoría de los libros de biomecánica que se llama ritmo escápulo humeral si que esta teoría lo que dice es que ante por ejemplo no sé 90 grados que abduce el húmero la escápula va a acompañar en la mitad de los grados de ese movimiento si abduce 90 la escápula va a ser 45 de esos grados si se entiende siempre relación 2 1 si el número siempre está en relación 2 y lo que es la escápula en relación 1 siempre es la mitad si de los grados que va realizando el movimiento pero hay autores en que bueno que analizan más en específico en cadáveres los las articulaciones del complejo de la cintura escapular o del o del hombro el complejo del hombro y este en estos casos obtuvieron que estas articulaciones acompañan unos 30 grados cada una en esta segunda fase en la fase 3 en la fase final de la flexión vamos a ver que va a haber de 120 a 180 grados de rom si y se añade dice la fase 1 y 2 o sea todo lo que está pasando acá tanto la fase 1 como en la fase 2 va a pasar en la fase 3 y además se produce una compensación de la columna vertebral cómo sería esto de la compensación de la columna vertebral cuando hacemos flexión máxima si hacia me voy a correr un poquito así me ven cuando hacemos flexión máxima hacia si hacia el punto más superior que podamos si muchas veces depende si hay algún acortamiento muscular o no hay buena elasticidad lo que tiende a hacer las personas es esto si tienden como a estabilizarlo con la columna vertebral sí y cuando realizamos la flexión hacia arriba de los dos brazos van a ver que enseguida se les va a hacer una lordosis lumbar intenten lo levanten los dos brazos y fíjense cómo enseguida si hay una rotación no rotación hay una compensación lumbar automática si van a ver que enseguida la cola se les va hacia atrás si y ustedes van a hacer una anteversión de pelvis sin querer queriendo así generalmente son compensaciones del raquis en cuanto a rom máximo de flexión bien sigamos que nos dice nuestro amigo capán y perdón chicos ellos imité no soy nadie qué nos dice nuestro amigo capán y sobre lo que es flexión en cuanto a las tres articulaciones verdaderas porque recuerden que este lo que es la articulación su delto idea y y la articulación este escápulo escápulo torácica son articulaciones falsas porque son planos de deslizamiento entonces lo que vamos a ver desde el punto de vista ahora ocio obviamente van a ser las articulaciones verdaderas que son estas tres la glenumeral la externo costo clavicular y la acromio clavicular en cuanto a la glenumeral que es como la artista principal de todo esto que es lo que va a pasar en una flexión en una flexión va a haber un giro puro si la flexión es pura o sea si es estrictamente en el plano sagital el movimiento que significa si yo hago esto ahí estoy haciendo una flexión pura ahora si yo hago esto y me voy a hacer una abducción eso no es una flexión pura si si yo tengo una flexión pura o en su caso una extensión pura hacia atrás acá me está trabajando en la silla pero la realidad es que el muñón del hombro se va hacia adelante y el brazo hacia atrás si una extensión pura es el movimiento artrocinemático un giro si eso es lo que expone neumann es lo que expone también el señor capanji si neumann es un un autor que la verdad que este me gusta mucho como como explica toda la parte de la artrocinemática bien entonces que en fil tenemos acá acá fíjense que ya somos más específicos el as troquiteriano si del ligamento coraco humeral y ustedes dirán cuál era el troquiteriano el que está más más posterior si el que está más posterior se va a tensar a la hora de hacer una flexión bien si se combina el movimiento de la articulación glenumeral de flexión con otros movimientos puede haber un deslizamiento esto quien lo dice lo dice neumann si para que lo tengan en cuenta por eso les hablaba recién del giro puro y de este una flexión combinada con alguna que se llama una abducción o una aducción ahí ya directamente podría haber un deslizamiento en lo que es la articulación glenumeral después en cuanto al externo costo clavicular tenemos un rodamiento deslizamiento si de la clavícula sobre el externo ni la primer costilla el enfil tenemos el ligamento costo clavicular inferior y el músculo subclavio si y en cuanto a la articulación acrome clavicular tenemos la apertura del ángulo del ángulo perdón homo clavicular bueno toda esta ensalada de frutas la vamos a ver acá y después en un videito para cerrar la idea así bueno fíjense que acá tenemos el centro de movimiento o sea el centro de giro de la articulación de glenumeral si tenemos acá abajo lo que es la parte del ligamento capsular inferior o la parte inferior de la cápsula la parte posterior de la cápsula si y ligamento coraco humeral aquí arriba si estos van a ser los puntos que señala el dibujo de este señor neumann si ligamento coraco humeral va de la coracoides recuerden uno va hacia lo que es troquín otro va hacia troquíter aquí atrás y fíjense que acá ya lo que está haciendo este este húmero es empezar a girar si a girar fíjense la flechita hacia donde va y este movimiento de giro sobre un centro de movimiento que pasa por el centro de la articulación glenumeral lo que hace es elevar el húmero cuando se eleva el húmero fíjense este es la apófisis coracoides si la apófisis coracoides de aquí sale el as anterior del ligamento coraco humeral y el as posterior del ligamento coraco humeral fíjense cuán tenso está las posterior cuando más se acerca a anterior la porción anterior de la cabeza del húmero si la cabeza y cuello entonces es por esto que yo les decía que depende siempre de el autor que ustedes elijan leer o tengan en su en su cátedra así pero lo que dice capanje es ligamento coraco humeral no explicita bien qué sector de ese ligamento pero si lo analizamos biomecánicamente y colocamos las fibras en su lugar si van a ver que siempre la la troquiniana el astro quiniano va a estar más relajado que el astroquiteriano que es posterior que está más tenso a la hora de realizar el movimiento lo mismo pasa con la parte posterior de la cápsula todo lo que está posterior se tensa y todo lo que está anterior se va relajando bien otra vez tenemos acá una flexión pero vista desde un punto de vista de la articulación externo costo clavicular qué pasa con esta articulación la clavícula no sólo asciende en su porción más externa sino que en la porción interna lo que hace es un giro sobre un eje que tiene esta articulación un eje propio de la clavícula así que va a atravesar la articulación para dónde va a hacer perdón no es un giro es un rodamiento si va a rodar hacia posterior y se va a deslizar eso no lo dibujé pero se los voy a poner acá se va a deslizar hacia abajo sobre el esternón si este movimiento me va a generar una relajación si de la parte superior de la cápsula que está en rojo acá si la parte superior de la cápsula de la articulación y me va a relajar también el ligamento interclavicular si o externo costo clavicular superior también lo pueden encontrar en algunos libros y acá tendría que estar la otra clavícula si este ligamento va de clavícula clavícula este ligamento se relaja si porque la clavícula genera ese rodamiento hacia atrás y descenso lo cual relaja todas estas estructuras que están acá en la zona medial y qué pasa con este ligamento el ligamento costo clavicular inferior va a estar tenso porque ya esta porción si más en la zona medial de la clavícula este es el tercio el tercio más interno este es el tercio medio y este es el tercio externo si bueno en la zona ya terminando con el tercio medio ya se empieza a elevar la clavícula si entonces esto genera que haya una tensión en este ligamento y lo mismo pasa con el músculo subclavio que el musculito subclavio se inserta si esta región de aquí entonces este musculito también al traccionar la clavícula hacia arriba se va a ver tenso entonces ahí hay un enfil de tipo intermedio ligamentoso dado por el ligamento costo clavicular que acá lo vamos a ver en la imagen y obviamente acá también tenemos al músculo subclavio que también va a estar tenso si va a tensar desde abajo y desde arriba debido a que la clavícula se está elevando o sea se está separando de sus puntos de inserción si bien este sería lo que pasaría en la articulación externo costo clavicular bien y también capaz ya hablaba de un enfil no sé si se acuerdan la primera fase si no vuelvan para atrás el vídeo en la cual decía que había un enfil también de tipo blando más que nada en los primeros 50 60 grados que los producía el redondo menor mayor e infra espinoso si acá tenemos los tres musculitos y ahora vamos a ver por qué produce un enfil para esto nos vamos al simulador 3d acá nos alejamos y me gustaría mostrarles primero una extensión ustedes van a decir y por qué si en realidad estamos dando a ver acá si estaríamos dando todo lo que es flexión fíjense que acá el simulador a la extensión la arranca desde una flexión bien punto medio flexión fíjense cómo los músculos extensores están traccionando y si elongándose pero a su vez están tensos o sea es una elongación tensa y cómo se llama ese tipo de contracción isotónica excéntrica sí entonces este musculito si lo que está haciendo acá es generar una máxima tensión como para frenar el movimiento máximo de flexión y luego en la extensión se acortan las fibras y vuelve como agonista bien vamos a ir hacia atrás este por ejemplo el que tomamos como ejemplo es el redondo mayor si lo mismo que el redondo mayor que vimos recién pasa con el menor y también con el infra espinoso si con estos tres musculitos si vamos a tener una flexión que tiene un enfil de tipo muscular o blando bien vamos a repasar antes de ver extensión entonces todos los conceptos que vimos recién también acuérdense que en una parte cuando capanji describe los movimientos de flexión vamos a hacer una porción anterior del deltoides así hacemos una buena flexión de hombro bien entonces y acá tenemos vamos a pausarlo apófisis coracoides ligamentos los as el as troquiteriano iría hacia posterior el as troquiniano hacia adelante y si nosotros pausamos vamos a ver que el as troquiniano siempre se va a acercar al apófisis coracoides y el as troquiteriano se va a ir alejando hacia posterior fíjense que se orienta para atrás entonces por eso yo les decía que si bien capanji habla de un ligamento coraco-meral no dice que as es el que se tensa entonces está ahí el tema de la controversia en que as se tensaría más que otro bien, seguimos en cuanto a la parte posterior de la cápsula también se tensa se tensa toda la parte posterior y recuerden la tensión también de los músculos extensores de hombro el cual a algunos les nombré ya un parcito de los grupos extensores de hombro son también los que se tensan y frenan el movimiento fíjense el giro la cabeza se orienta hacia atrás y hacia adelante hacia atrás y hacia adelante se dirige a la cabeza del húmero ahí hacia adelante y luego vuelve a su posición ahí va hacia anterior la zona de la cabeza en sí y la parte posterior de la cabeza que viene a ser la zona de los tubérculos troquilitroquiter se va dirigiendo hacia posterior entonces este movimiento en conclusión sería una flexión de hombro recuerden también que en una flexión de hombro tenemos movimientos escapulares la escápula lo que hace se los voy a alejar y se los voy a mostrar ahí ¿ven? posición neutra la escápula se dirige es su ángulo inferior hacia afuera la glena se dirige hacia adelante y hacia superior ¿sí? permitiendo un movimiento de báscula que acompaña al húmero ¿sí? fíjense que la escápula acá si lo vemos desde otro punto de vista a ver si podemos orientarlo bien ahí para que lo vean ahí está la escápula hace una abducción ¿sí? se aleja del plano medio ¿sí? en movimientos también de péndulo pendular ¿sí? y dirige su glena hacia arriba para realizar el máximo este movimiento posible bien en la extensión tenemos exactamente lo mismo otra vez con el tema del giro puro ¿sí? en caso de que sea solo una extensión ¿sí? y el deslizamiento anterior ¿sí? en caso que se combine con otro movimiento ¿sí? el enfil esta vez es el astroquiniano del ligamento coracumeral al revés que la flexión ¿sí? la externo costo clavicular también tiene un deslizamiento en este caso desciende la clavícula y también el rodamiento que habíamos visto hoy en la flexión también lo tiene la extensión la articulación externo costo clavicular y los enfils son ligamento costo clavicular superior y el contacto con la primer costilla vamos a ver acá entonces ¿cuál sería? ¿sí? este enfil con un par de imágenes y la articulación acromia clavicular dice que se cierra el ángulo 10 grados homoclavicular y el ligamento trapezoide se tensa ¿recuerdan el conoide y el trapezoide? bueno, acá el trapezoide entra en acción tensándose en cuanto a la articulación acromia clavicular y antes de seguir con la flexión chiquis antes que me olvide habíamos hablado de un ángulo homoclavicular una apertura de un ángulo ¿qué es el ángulo homoclavicular? es el ángulo formado por el reborde superior del homóplato ¿sí? con lo que sería el reborde posterior de la clavícula fíjense que este sería el ángulo ¿sí? aquí y aquí este es el vértice acá la zona de la articulación más que nada acá la articulación acromia clavicular ¿sí? y fíjense cómo ese ángulo se abre y luego se cierra en posición neutra ahí se va a abrir el ángulo porque se está moviendo la escápula y luego se va a cerrar en cuanto a la extensión este ángulo ¿sí? va a cerrarse unos 10 grados bueno ¿qué pasa con la extensión entonces? el húmero se dirige hacia posterior entonces cuando se dirige hacia posterior el troquíter se acerca al apófisis coracoides porque el giro va a ser en sentido contrario que en la flexión el giro va a ser hacia anterior la cabeza del húmero ¿sí? se va a dirigir un poquito hacia hacia atrás y hacia adentro ¿sí? pero todo lo que son la parte de tubérculos se va a dirigir hacia adelante ¿sí? entonces el troquín ya estaba anterior va a mirar más anterior o sea que se va a tensar acá en su punto de inserción desde el apófisis coracoides hacia abajo y la zona del troquíter con el as troquiteriano del ligamento coracomeral se va a acercar acerca sus puntos de inserción entonces este se distiende se distiende el as troquiteriano y se tensa el as troquiniano de este ligamento lo mismo pasa con la parte anterior de la cápsula la parte anterior de la cápsula en este sentido se va a ver un poquito tensa ¿sí? porque las estructuras se están dirigiendo hacia anterior para que el húmero genere un movimiento posterior ahí está la cápsula bien y aquí tenemos todo lo contrario en la articulación externo-costoclavicular habíamos hablado de que la clavícula desciende en el caso de una extensión desciende la clavícula y por ende el rodamiento ¿sí? este de la clavícula se va a generar en situación contraria a como se hacía en flexión y en este caso tenemos tensos la parte superior de la cápsula que está acá puesta en color rojo de la articulación y el ligamento interclavicular suponganse que acá está la otra clavícula estos ligamentos se van a poner totalmente tensos y se va a distender el ligamento costoclavicular ¿por qué? porque como la clavícula se va dirigiendo hacia abajo acerca los puntos de inserción desde la primer costilla hacia lo que es la clavícula en cuanto a este ligamento ¿sí? bien vamos a ver antes de la abducción entonces vamos a ver la extensión otra vez en el simulador 3D vamos a ir hacia atrás vamos a buscar la parte posterior del deltoides así nos hace una extensión de hombro miren esto posición neutra ¿no? fíjense acá voy a alejar y me voy a acercar de esta manera así se ve bien fíjense la apófisis coracoides ¿ven? acerca el troquíter ¿vieron lo que pasó? el troquíter se acerca a la coracoides y el troquín se dirige hacia abajo y hacia adelante entonces esta tensión de este ligamento del asa anterior se va a tensar en extensión ¿ven? en flexión era el contrario se acercaba pero en extensión ¿qué pasa? miren tenemos troquín troquíter se acerca el troquíter hacia la apófisis coracoides y este muchacho troquín se dirige hacia adelante hacia abajo alejándose fíjense que la distancia aumenta entre la apófisis coracoides y esta porción ósea así que fíjense también cómo los estos estos reparos anatómicos que vemos acá del hombro se dirigen hacia adelante y el cuerpo de lo que sería el hueso del húmero se dirige hacia atrás el rodamiento se produce hacia adelante o sea rueda perdón el giro el giro se dirige hacia adelante y el resto del húmero se dirige hacia atrás si quieren lo vemos de nuevo ahí está me alejo para que lo puedan ver bien ahí lo van a ver mejor fíjense ahí muy bien bueno Kapanji también habla de que la abducción yo les había contado ya hoy tiene fases en la primera fase va a actuar la articulación enumeral en la segunda la gleno más la escápula torácica y en la última fase también la gleno la escápula torácica y la inclinación del lado opuesto del raquis otra vez lo mismo pero con la abducción si elevo 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 y a la máxima elevación o abducción mi tronco tiende a inclinarse yo lo estoy exagerando en realidad yo puedo llegar a los 180 sin compensar mucho pero tóquense la zona de la este de lo que son las alas ciliacas opuestas a donde ustedes hacen la abducción pónganse la mano en la cintura si eleven 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 y van a ver que ya iban a sentir una tensión si de el transverso del abdomen y de los oblicuos entonces si ya hay tensión es porque ya estamos traccionando sin querer queriendo la columna vertebral hagan la prueba y fíjense van a ver que siempre va a haber una ligera compensación del lado opuesto del raquis si si yo elevo mi mi hombro derecho me toco siempre la cintura izquierda la parte de la cintura izquierda si entonces ahí voy a sentir como mis músculos apenitas se están contrayendo o se contraen bastante si estoy compensando mucho porque tengo acortamiento no todo el mundo llega a 180 hay gente que tiene hipertrofia en todo lo que es el los cerratos posteriores lo que es el dorsal ancho porque hacen mucho gimnasio porque simplemente tienen acortamiento muscular entonces no van a llegar a 180 y para llegar van a tener que empezar a inclinar ¿sí? entonces eso es bastante bastante normal porque ya todos los los anatomistas y los profesionales que se dedican a explicar la biomecánica ya saben que la última fase siempre va a haber una compensación aunque sea mínima del lado opuesto del raquis bien este cuadro se los traje por si le querían sacar una fotito o copiarlo que lo describe Neumann yo les recomendaría que seguiden más por el decapanche porque es más simple pero ahora si ustedes quieren ser como más específicos acá tienen grados por grados más o menos en las tres fases de abducción de hombro que articulaciones actúan ese es externo clavicular pero nosotros la articulación la llamamos externo costo clavicular no dejamos la costilla de lado articulación acromio clavicular es AC escapulotorácica y después articulación glenumeral si si ustedes se ponen a sumar si todos los grados que los grados que le van sumando o sea de cada articulación no le va a dar con el grado el grado final que les dice acá de cada fase si entonces son grados estimativos de cada articulación de cómo va actuando si a medida que va pasando de fase fíjense que acá habla de una fase inicial y una fase posterior no habla de tres fases como lo habla Capanji si así que esa es una diferencia entre Neumann y Capanji yo se lo dejo los dos ustedes usen el que quieran no hay ningún problema bien vamos con la abducción si acá dice que la articulación de numeral actúa principalmente en los primeros 60 grados si hay un giro y un deslizamiento inferior acá ya directamente entramos en juego con un desliz de la cabeza del húmero sobre la sobre la cavidad glenoidea de la escápula bien el enfil que va a ver es un ligamento medio y un ligamento inferior glenumeral de los glenumerales los dos más bajos son los que se van a tensar ahora van a ver por qué articulación externa o costa clavicular ¿qué pasa? desciende lo que sería la porción interna de la clavícula y asciende la porción externa acá en abducción pasa exactamente lo mismo que les mostré en flexión vamos a ver exactamente la misma imagen la vamos a repasar si quieren pero es lo mismo ¿y qué pasa en la cromio clavicular? se abre hasta 70 grados el ángulo que les conté hoy que es el lomo clavicular y hay una rotación de 45 grados de la clavícula hacia atrás esto de la clavícula se complementa con el descenso descenso y rotación de clavícula se complementan se dan la mano es un movimiento que tiene típico la clavícula que hay varias teorías hay una teoría que dice que es un eje de cardán que permite un movimiento de deslizamiento en conjunto con una rotación automática esa es la explicación teórica que tenemos de esta articulación del por qué se eleva y a la vez gira bien acá entonces estamos viendo que la cabeza humeral mira hacia abajo o sea gira hacia inferior y termina su deslizamiento también como decía acá giro y deslizamiento inferior ¿para qué? ¿por qué tiene que ser inferior? para que se eleve el número si por esto no les quedó claro cómo funcionan los giros acuérdense que tienen en el introductorio de biomecánica todo lo que es artrocinemática y ahí explico rodamiento giros y deslizamiento así no les queda nada en el aire fíjense que Neumann habla de un rodamiento pero Capange habla de un giro hay autores que dicen que el rodamiento en realidad es un movimiento artrocinemático patológico son varias teorías yo por eso es como que les doy toda la info que más puedo de varios autores y ustedes deciden cuál tomar o fíjense cuál coincide con sus clases no hay una verdad absoluta esto todavía está en estudio siempre salen cosas nuevas como para ver para chusmear pero bueno yo les traigo los diferentes puntos de vista de los autores más fuertes en cuanto a lo que es biomecánica esperen que tome un sorbito ahora sí bueno fíjense que todas las estructuras que están insertadas o sea ligamento obviamente me refiero aquí debajo fíjense lo tensos que estarían ahora yo tengo una imagen acá para mostrarles del ligamento glenumeral medio y el glenumeral inferior cómo están tensos a la hora de hacer una abducción fíjense que acá yo les muestro el giro cómo gira hacia abajo para que el número se eleve esperen un segundito que les voy a borrar porque yo acá tengo unas unas diapositivas muy lindas que les armé para que entiendan ven gira y se desliza hacia abajo por aquí tenemos lo que sería la parte inferior de la cápsula ahí tendríamos el ligamento glenumeral inferior glenumeral medio y serían parte de los enfils de mi abducción de hombro si tenemos bien por debajo la parte inferior de la cápsula le sigue el ligamento glenumeral inferior y le sigue después el glenumeral medio el superior fíjense se acercan los puntos de inserción el superior está chocho está súper relajado el tema son los otros bueno qué dice Neumann también con esta imagen en cuanto a yo les dije siempre tener en cuenta la escápula si la escápula lo que va a hacer es una rotación ascendente o sea este era el punto de inicio yo se los voy a dibujar como más específico este era el punto de inicio de la escápula mi escápula estaba acá ahí qué pasó fíjense mi ángulo inferior de la escápula dónde está y dónde está ahora cuando va comienza a ser la abducción fíjense que va rotando miren dónde va la flecha va haciendo una rotación ascendente lo que genera que la cavidad glenoidea que estaría aquí mire hacia arriba al igual que pasa con la flexión también está la rotación posterior de la articulación externo clavicular o externo costo clavicular y también hay una elevación fíjense que acá compara todo con ángulos y les pone flecha de la rotación ven esto es una vista posterior obviamente la rotación de la clavícula es automática posterior y a su vez produce una elevación de lo que sería la porción externa todo esto en conjunto va a generar una abducción máxima de 180 grados y acá está el señor húmero chocho de la vida él arriba pero el húmero no va solo con la glenoide haciendo el movimiento lo ayuda lo ayuda a la escápula y lo ayuda también la zona de la clavícula bien en abducción entonces fíjense que hay una prolongación del cinturón escapular ¿sí? una cosa es tener el cinturón escapular de esta manera y otra cosa es tenerlo con las escápulas en abducción ¿sí? es más alejado y se prolonga acá yo lo voy a prolongar con línea de puntos se prolonga el cinturón escapular para quienes están un poco perdidos les voy a mostrar qué es el cinturón escapular a ver aquí vamos a irnos con el hombrecito vamos a sacar el tejido esquelético ahí está vamos a dejar solo el tejido esquelético voy a correr todas las ahí va este es el cinturón escapular es clavícula pasa por detrás de lo que sería la articulación glenumeral pasa por detrás toda lo que es la zona de escápula y vuelve de nuevo toda esta porción acá sería la cintura escapular así como tenemos cintura pélvica tenemos la cintura escapular es todo este cinturón que si lo vemos desde arriba ¿sí? rodea a este personaje bueno vamos a activar todos los músculos de nuevo y vamos a chusmear si quieren ahí está vamos a chusmear lo que sería una abducción bien yo me voy a alejar y lo voy a acercar hasta donde quiero ahí bien vamos a verlo desde frente si quieren siempre un plano sagital ahí fíjense cómo se orienta la cabeza numeral hacia abajo si hay una orientación inferior por ende recuerden que todas las estructuras de medios de unión capsular de coaptación que estén por debajo van a ser elongadas si por lo tanto van a producir una sensación final de movimiento en cambio todas las que estén superior se acerca si la parte superior de lo que es todo el cuello del húmero hacia lo que sería el cuello anatómico claramente acá se acerca y todas estas estructuras por ejemplo parte superior de la cápsula ligamento glienumeral superior del hombro va a estar distendido bien seguimos el homóplato o la escápula en abducción que dice capanje sobre esto que el homóplato hace un movimiento en campanilla un movimiento basculante que desplaza la punta del homóplato hacia adelante y un movimiento de pivot con un eje vertical el basculante es este este por ejemplo sería un movimiento en pivot acá hay un eje y esta señorita se desplaza hacia afuera directamente pero el movimiento basculante es este que vimos acá lo que es la parte del ángulo inferior del homóplato se va a dirigir hacia afuera es como una báscula como un péndulo yo les dije hoy ese movimiento pendular o basculante después tenemos con esto de la clavícula para reforzar un poquito más con la bibliografía de Rothschild que lo que nos dice Rothschild es que cuando el cinturón escapular se eleva ya vimos que era el cinturón escapular ¿sí? el extremo acromial acá está la acromion recuerden acá atrás se desplaza hacia arriba por lo que la clavícula asume una orientación más inclinada o sea hacia abajo ¿sí? en este proceso la clavícula se desplaza hacia abajo en la articulación externo clavicular o externo costo clavicular acá lo pueden ver es exactamente lo mismo que vimos recién nada más que del punto de vista de Rothschild y después tenemos que la primer costilla se encuentra justo debajo de la clavícula ¿no? primer costilla con su cartílago costal lo cual dice esto genera un límite ¿sí? y el movimiento de amplitud de lo que sería la abducción en una clavícula aproximadamente es de 30 grados ¿por qué? porque acá choca ¿sí? hay un choque óseo un end field de tipo óseo entre la parte inferior interna de la clavícula contra su cartílago costal y costilla ¿sí? bien ¿y qué pasa? esta clavícula se va elevando fíjense que esta imagen en rosa es como se está elevando la clavícula ¿sí? la clavícula obviamente con el homóplato ¿sí? con esta rotación dice la clavícula suma una posición más inclinada y gana 30 adicionales en la posición de elevación ¿sí? entonces fíjense cómo va rotando y elevándose esta clavícula en cuanto a una abducción ¿sí? y acá fíjense que tenemos exactamente la misma imagen que teníamos en flexión se relajan los ligamentos ligamento interclavicular acá está la otra clavícula ¿sí? se relaja la parte superior de la cápsula y se tensa acá la zona de lo que sería el ligamento costo clavicular ¿sí? que es la clavícula con la primer costilla acuérdense que en una abducción fíjense de la cabeza gira y se desliza hacia abajo sobre la cavidad glenoidea fija y hay una elevación de la clavícula en su porción externa y un descenso y rotación en su porción interna bien la aducción es lo contrario ¿sí? hay un rodamiento y un deslizamiento de la cabeza humeral hacia arriba ¿sí? hacia arriba esta vez ¿sí? y tenemos como ENFIL el A superior del ligamento glenumeral y se distiende el córaco humeral bueno así que tenemos bastante para entretenernos acá en cuanto al externo costo clavicular tenemos un deslizamiento ¿sí? que desciende la clavícula lo contrario que pasaba en una en una abducción en la abducción la clavícula ascendía ¿sí? su porción externa y acá desciende ¿sí? bien tenemos como ENFIL el ligamento superior intermedio y el contacto con la primer costilla ¿sí? bien hay también autores que hablan de que el contacto de la primer costilla se hace con la abducción ¿sí? en este caso muchas veces hay autores que refieren que el contacto de la primer costilla es en la abducción en vez de la abducción ¿sí? por ejemplo Hot Shield hablaba de eso ¿sí? lo que yo les contaba ¿sí? que genera un choque ahí está lo que genera el límite de el choque con la primer costilla ¿sí? así que vamos a quedarnos por las dudas con Hot Shield en abducción y en abducción esto lo delimita Capanji ¿sí? así que bueno ahí tenemos una controversia como siempre les digo yo acá les traigo todo pero en mi opinión en mi opinión la abducción es la que genera un descenso en la parte interna ¿sí? de la de lo que sería la clavícula para que haga un contacto un enfil y no la aducción ¿sí? en cuanto a la articulación acrome clavicular se cierra el ángulo homoclavicular vamos a ver una aducción entonces acá vamos a ir hacia atrás vamos a buscar el deltoides y vamos a generar perdón el pectoral el deltoides está aquí perdón chicos vengo recién de la guardia estoy cansada ustedes me entendieron vamos a agarrar el pectoral y vamos a hacer una aducción miren de dónde empieza el movimiento el movimiento lo arrancan desde la abducción ¿vieron? ¿saben qué? esperen un cachito vamos a vamos a mejor tomar el dorsal ancho ¿saben por qué? porque entonces no nos va a molestar a la visual sino al horno ahí está aducción de hombro bueno vamos a clinear vamos a hacer un clean ahí está ahora sí abducción y aducción stop miren la orientación super nada que ver ¿vieron? la orientación superior de la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea como toda la cápsula que rodea acá y el ligamento gleno glenoideal superior van a estar totalmente tensos ¿sí? abducción y aducción ¿sí? estos serían los movimientos de la aducción bien se cierra el ángulo homoclavicular vamos a chusmear también eso en una abducción recuerden que se abría el ángulo y en una abducción miren cómo ahí stop ¿qué pasa acá con el homóplato? si lo vemos desde posterior partamos desde la abducción supónganse ¿no? ¿qué pasa? en la abducción nosotros sabíamos que el homóplato bascula y el ángulo inferior se dirige hacia afuera pero en una aducción pasa lo contrario genera una aducción también escapular la escápula el borde espinal se acerca a la columna vertebral entonces cuando se acerca al homóplato nuevamente la cintura escapular que sería esta es media cintura escapular me falta la del otro lado genera un cierre del ángulo homoclavicular fíjense apertura del ángulo y ahí cierre del ángulo se abre en abducción y se cierra en aducción bien ¿hacia dónde va el borde medial de la escápula? hacia la zona de columna vertebral como les dije recién fíjense la flechita ahí ahí tienen el dibujo de Jutajot Hotschile ay Dios que me cuesta pronunciar Hotschile que dice que obviamente hay una retracción del cinturón escapular vieron lo que les dije recién todito lo que les dije recién está escrito así que no tienen cómo perderse el ángulo dice entre la clavícula y la escápula aumenta un poco entre la clavícula y la escápula y acá me dice que Kapanji que el ángulo homoclavicular se cierra la realidad vamos a tomarlo con pinza a lo que dice Hotschile acá del ángulo entre la clavícula y la escápula que aumenta porque la realidad es que si nosotros lo vemos desde arriba en un simulador 3D que es lo más parecido a trabajar en un laboratorio de anatomía fíjense que ahí se abre el ángulo en la abducción y en la abducción se cierra aunque Hotschile tiene su última edición en 2017 Kapanji creo que para esta altura ya había ripiado pobre Kapanji quien paz descanse un capo así que nada chiquis lo dejo a su criterio como diría una famosa argentina que no quiero dar nombres lo dejo a tu criterio bien acá en la abducción vamos a ver que tenemos el mismo drama que teníamos en Extensión en la abducción pasa exactamente lo mismo se distiende el ligamento costo clavicular se distiende porque se va acercando la clavícula hacia abajo y acá se produce un rodamiento hacia la zona anterior se deprime se deprime lo que es la clavícula y se produce un rodamiento recuerden que el rodamiento posterior pasaba en abducción y el rodamiento anterior de esta clavícula lo va a hacer en aducción o extensión bien rotación interna chan 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 bueno acá tenemos también varios puntos de vista la rotación interna si es un rodamiento anterior y un deslizamiento posterior esto lo dice Neumann y también se los va a decir Capanchi se distienden los tres haces del ligamento glenumeral o sea todo lo que está anterior se distiende ¿por qué? porque se acerca la cabeza del húmero hacia la porción anterior también de lo que es la glenoide la articulación externo costo clavicular produce una rotación de la clavícula anteponiéndola ¿saben qué es anteposición o retropulsión? este movimiento el muñón del hombro se dirige hacia adelante cuando yo hago una rotación sin querer ustedes hagan una rotación van a ver que el hombro se les se les dirige hacia anterior y si hacen una rotación externa el hombro se dirige hacia posterior ¿sí? con una retropulsión ¿sí? antepulsión retropulsión ¿sí? antepulsión o retropulsión o retroposición también lo pueden encontrar así ¿sí? entonces se produce una rotación de la clavícula debido a la anteposición del hombro y el enfil va a ser tensión del ligamento costo clavicular ¿sí? y el ligamento anterior de esta articulación y la articulación acromioclavicular dice que abre 13 grados el ángulo homoclavicular bien rotación interna máxima es lo que yo les decía la clase pasada apoyar la parte anterior del antebrazo sobre la espalda y fíjense que el hombro si ustedes se tocan el hombro se les va a dirigir hacia adelante entonces fíjense que en conjunto de una rotación interna hay una antepulsión y fíjense que si ustedes hacen antepulsión y se palpan lo que es la clavícula vieron que va a haber movimiento va a haber un movimiento bastante notable en la clavícula bien antes de pasar a la rotación externa vamos a chusmear el simulador bien habíamos hablado de las rotations acá vamos a hacer una rotación como se llamaría acá en el programa medial vamos a verla desde arriba a ver esperen un cachín ahí está acuérdense que las rotaciones al estar en un plano transversal siempre se observan desde arriba o desde abajo en este caso nos sirve desde arriba porque vamos a ver la cabeza del húmero a ver qué es lo que está haciendo bueno acá fíjense mis chiquitulis estamos en una posición de leve rotación externa y pasamos a una rotación interna esto es anterior esto es posterior ¿no? estamos todos de acuerdo espero que sí miren cómo se dirige hacia posterior ahí lo vamos a ver mejor vamos a alejarla y ahí posición neutra rotación interna posición neutra rotación interna entonces al acercar los puntos de inserción acuérdense que los glenohumerales todos absolutamente todos están dispuestos en la porción anterior ¿sí? entonces la rotación interna genera una debilidad ¿sí? o un punto de debilidad de los ligamentos glenohumerales ¿por qué? porque están todos 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 los ligamentos no tensos sino relajados ¿sí? acercan sus puntos de inserción y se relajan no sé si alguna vez vieron algún partido de rugby o deportes de contacto en la cual la mayoría siempre pasa que algún jugador sale así agarrándose el hombro y el hombro por allá abajo bueno rotación interna y aducción ¿sí? pueden ser uno de los puntos también de 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 lo que son las luxaciones ¿sí? otro punto de luxación es abducción rotación externa pero esa es más traumática generalmente se le dice la luxación del del viajante en colectivo en viajante en tren llega a frenar con todo el colectivo y vos venís así ¡tac! la idea sería que no pase pero son mecanismos de de luxación frecuente más que nada deportes de contacto por ahí en rotaciones internas y aducción bien son puntos biomecánicos ¿sí? que por ahí si vemos que atendemos en el consultorio algún jugador o alguien que haga deporte de contacto y ya tuvo luxación residivante de hombro ¿qué significa luxación residivante? es una luxación que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir ¿en qué actuamos los kinesiólogos o los fisios del país que seas donde me estés escuchando? ¿cómo actuamos nosotros? lo que hacemos es rehabilitar ¿sí? todas las estructuras que coaptan el hombro y esto ya es un adelanto para la clase que les sigue ¿sí? que vamos a dar todo miocinética y los coaptadores del hombro no solo son ligamentos y tendones sino también son músculos entonces hay que ver qué músculos ¿sí? hay que compensar y rehabilitar para tener un hombro fuerte ¿sí? y que cualquier ¿qué sé yo? cualquier desliz biomecánico que yo haga no me genere una luxación otra vez porque si no el tipo pobre va a vivir o intervenido quirúrgicamente en el peor de los casos o va a vivir en tu consultorio que no está mal tampoco porque para eso estudiamos pero la idea es que no la idea es hacerlo lo más biomecánicamente estable a ese hombro a ese paciente ¿sí? además eso al jugador le da autoestima no volver a romperse como decimos ¿sí? entonces el tipo que te cae cada dos meses en el consultorio porque sabe que se rompió de nuevo ¿sí? entonces es como que bueno a ver ¿qué podemos hacer? ¿sí? si no es de resolución quirúrgica nosotros podemos intervenir y obviamente si es de resolución quirúrgica estamos para el tratamiento preoperatorio y el postoperatorio ¿sí? entonces si alguno de ustedes les apasiona va a poner lo que es deporto deportología todo lo que es bueno pacientes de traumato estaría bueno por ahí que tengan en cuenta si ustedes saben bien biomecánica van a saber rehabilitar bien al paciente ¿sí? entonces todo está en cuando se lesionó y más si por ahí tienen un video justo en la jugada cuando pasó eso se lo piden o sea no sabes si alguien filmó justo el momento en cómo te caíste o cómo apoyaste o cómo o cómo no sé te chocaron y así te lesionaste entonces analizando los videos ¿sí? ustedes van a analizar la biomecánica del gesto en el cual el paciente se lesiona ¿sí? entonces por eso vamos desde lo más mínimo desde un movimiento del húmero hasta ¿sí? lo más grosso que es un video analizar un video y mirarlo ¿sí? y más o menos imaginarnos qué es lo que pasa en cuanto a todos esos estudios de base ¿sí? bueno no los interrumpo más seguimos con la clase si no me voy y pensar chiquis que por ahora me estoy dedicando a todo lo que es respiratorio ¿no? nada que ver pero bueno es un tema que me apasiona un montón y que espero transmitirles estos conocimientos a ustedes que se lo merecen un montón porque por algo están en este video por algo están acá bien entonces rotaciones internas ¿sí? se desliza hacia poste hay un rodamiento y un deslizamiento ¿sí? hacia atrás ¿sí? rodamiento posterior y deslizamiento perdón anterior ¿sí? bien se tensan entonces los tres hay esperen chicos lo estoy diciendo al revés estamos en rotación interna ya me parecía raro hay un rodamiento anterior y un deslizamiento posterior ahí está vamos de nuevo vamos de nuevo ¿sí? rueda hacia posterior y se desliza anteriormente rueda voy a ir para atrás rueda hacia atrás y terminando en un deslizamiento anterior bien vamos entonces con la rotación externa al revés rueda hacia posterior y se desliza hacia anterior en el enfil vamos a ver que se tensan los tres áceas del ligamento glenumeral y hay un musculito también que se va a tensar que es el subescapular para ver la tensión del subescapular en una rotación externa primero tenemos que ir en una rotación interna en lo que es el simulador bueno aquí tenemos el subescapular esperen acá se los dejé miren se los dejé bien en color no sé si lo alcanzan a ver acá este es el subescapular miren cómo se contra lo vieron recién ahí se contrajo sus fibras concéntricamente recuerden que las contracciones de los músculos agonistas de una acción son concéntricas del antagonista son excéntricas por ende yo al principio tengo mi hombro en una ligera rotación externa y voy a hacer rotación interna y qué pasa si voy a rotación externa de nuevo fíjense cómo se alargan las fibras del subescapular entonces el subescapular al estar insertado en lo que es el troquín si el troquín se dirige cada vez más hacia posterior vamos traccionando cada vez más el tendón del subescapular entonces qué pasa esto es lo que genera que cuando yo hago hacia afuera hace una rotación externa mi troquín y mi troquíter se van a dirigir hacia atrás cada vez más hacia atrás y la cabeza del húmero cada vez más hacia adelante entonces todas estas estructuras se van a empezar a traccionar y a contraer isométricamente es como una elongación con tracción a la vez del músculo bien en la articulación externa costoclavicular se produce una rotación de la clavícula con una retroposición lo que les hablé recién roten hacia afuera y van a ver que el muñón del hombro se les va hacia afuera hacia atrás perdón en una rotación externa el muñón del hombro se va hacia afuera se tensa el ligamento costoclavicular inferior y el ligamento posterior de esta articulación y con la articulación acromoclavicular lo que va a suceder es que se cierra el ángulo homoclavicular entonces si yo lo veo desde arriba va a haber un rodamiento y un deslizamiento el rodamiento es posterior el deslizamiento es anterior ¿sí? acá se estira el subescapular en la parte anterior y se contrae el infraespinoso porque es uno de los agonistas de rotación externa esto no es gran hermano es articulación glenumeral no empiecen con las teorías conspirativas esto es glenumeral por ahí yo las abrevio porque es más más lindo más lindo abreviar más fácil bueno vamos a ir con lo que es rotación externa a ver rotación menor lateral acá esta ven arranca una rotación interna y rotación externa fíjense en la rotación externa como la cabeza del húmero va a mirar hacia adelante va a mirar hacia adelante y el resto del húmero se va a dirigir hacia posterior o sea que todo lo que está insertado en la parte anterior de súper a inferior va a estar todo tenso o sea el ligamento glenumeral acá salió del grupo pobres miren ahí pasamos de una rotación interna a una posición normal y después una rotación externa para que ustedes vean el cambio rotación interna posición normal y ahí nos dirigimos a una rotación lateral o externa aproximadamente de 60 de ROM fíjense que ahí el programita nos está diciendo vamos ahí ahí va eso es una máxima rotación externa fíjense que la manito se dirige como mirando hacia afuera también lo pueden hacer con flexión de codo si quieren no hace falta que el brazo el codo esté en extensión si no pueden hacer la conflexión de codo y también la interna fíjense que el muñón del hombro va a ir siguiendo el movimiento uno en antepulsión que es la rotación interna y otro en como es en rotación externa bueno todo lo que es la parte anterior de la cápsula también chicos va a estar súper tensa acá en el movimiento de rotación externa bien entonces en resumen de todo lo que vimos recién tenemos los tres planos de movimiento de la articulación glinumeral abducción es que la aducción y la rotación muchas veces coincide con capanji este es Neumann el que hizo el cuadro pero coincide con capanji en cuanto a los movimientos principales ya después el resto que se tensa que no que enfil hay que por ahí puede diferir es más van a ver enfil que capaz ustedes estudian de capanji que los puse yo y ustedes no los conocen es porque los fui agregando de otros libritos que les fui poniendo abajo la bibliografía y después tenemos los movimientos estos no son movimientos principales estos son como movimientos que acompañan como hablábamos recién de antepulsión y de retropulsión el de antepulsión lo vamos a ver en la articulación externo-costoclavicular por ejemplo y en la acromio clavicular que la clavícula se encuentra de manera frontal y el ángulo homoclavicular tiende a disminuir o cerrarse este angulito tiende a cerrarse cuando la escápula se dirige hacia adelante acá lo vamos a ver retropulsión fíjense donde está la línea del hombro supónganse ustedes que este dibujito es de capanji miren 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 que bueno que está vamos a hacer que esta sea la línea media media chanfleada la línea media esto es una antepulsión esto es anterior y supónganse que supónganse no es una retropulsión esto es una retropulsión y está en un plano posterior esta sería la línea media del cuerpo se supone que acá tendría que estar las dos glenumerales centradas en una posición anatómica pero esta glenumeral se fue para adelante y la otra se fue para atrás fíjense como varía según este dibujo que está evidenciado seguramente en cadáveres como en la antepulsión se cierra el ángulo homoclavicular y como en la retropulsión se suele abrir el ángulo homoclavicular no es que tampoco se cierre un montón en la antepulsión es de 60 grados y en la retropulsión es de 70 bien en la retropulsión también lo que tenemos es retracción de la clavícula como lo teníamos también cuando muy parecido a lo que teníamos cuando hablábamos de una una extensión de la clavícula perdón del hombro teníamos como esa retracción esta vez en este caso en vez de dirigirse hacia abajo se dirige hacia atrás fíjense cómo tensa la parte inferior de la cápsula de la articulación y cómo tensa también al ligamento costoclavicular y en la retracción lo que va a suceder es que la escápula se dirige hacia atrás y en la antepulsión recuerden que la escápula se va a dirigir hacia adelante fíjense hacia adelante se dirige en antepulsión y hacia atrás se dirige en retropulsión la escápula esto lo estamos viendo desde arriba esta es la clavícula este es el homóplato esta es la clavícula este es el homóplato bueno mis chiquitulis espero que les haya gustado fue un poco dura la clase ya lo sé pero bueno creo que tenemos la parte más divertida la clase que viene que va a ser miocinética de el hombro no se olviden de seguirme en caso de que les haya gustado el video de apoyar al canal ustedes ya saben lo que les aprecio un montón siempre están en Instagram mandándome mensajitos de buena onda así que nada chicos espero que les haya gustado nos vemos en la próxima clase y estudien mucho ¡Gracias!